Hoy en el puente de combate de los pozos, en acceso al barrio Praderas de Máximo Paz, los vecinos se convocaron para hacer una reunión y para hacer un petitorio al municipio para que puedan cambiar el puente, ya que está roto, es un peligro, y una vez que esté roto y una vez que pase la pandemia, los chicos dan el tranquilo a la escuela, porque en estos momentos, por más que no vayan, se usa mucho por el tema de que hay muchas familias que traen agua que está en el barrio de Cacupé, y se transita mucho en ese puente, y es, digamos que es el acceso principal del barrio, porque después está el otro acceso, pero es más de la fábrica, pero el barrio principalmente cuenta con ese acceso, y ya no es más un capricho, no es más un... no es solo por cambiar, es una necesidad que tiene que estar mejorada las calles, es el puente principalmente, que se está cayendo en pedazos, o sea, es imposible transitar para los autos, o podés transitar a pie, pero no es la forma en que una persona pueda vivir, o el barrio, siendo que en este barrio también se está pagando servicios de luz que viene exageradamente, es algo que el municipio tiene que ver, que tiene que cambiar, tiene que hacer unas mejoras en el barrio, empezando por el puente, y por el acceso principal, que es la calle Combate de los Pozos, también los vecinos que vienen hace años acá, necesitan ver que el municipio está con los vecinos, con el barrio, no solo que sigan subiendo, que ya se van a hacer las mejoras, ya se van a hacer los cambios, porque los vecinos se enteran que hacen propagandas en el municipio, y todo eso, pero nunca vienen acá, y también la excusa que pusieron para los vecinos, es que por la pandemia no están trabajando, pero muchas familias acá, los hombres principalmente, trabajan de albañilería, y hace, creo que a mitad de año ya empezaron a laburar, por más que sean cinco personas en una obra en construcción, nosotros sabemos que ya pueden estar iniciando la obra, si el municipio lo quiere, así que más que nada fue para eso una reunión de hoy de los vecinos, y el acuerdo fue entre los vecinos que vamos a insistir hasta lograr, porque ya se vienen muchos años, que el municipio nos dice que sí, que sí, pero nunca se proyecta, nunca vemos el avance de un futuro puente, así que más que nada es por eso, ahora se espera una respuesta el día miércoles del delegado, cuál sería su respuesta, porque él vino, la gente le dijo sus sugerencias, sus quejas, sus necesidades, y la necesidad principal es el cambio del puente, que no se puede transitar más, así que estamos atentos para el día miércoles, cuál sería la respuesta, pero los vecinos ahora más que nunca están unidos, y dispuestos a pelearla para ver el cambio. Gracias. Gracias. Gracias.